Yo no sincero, una cosa es piezas musicales y otras piezas de mierda ¿Entiendes cómo sigo? Noqueo, ¿sabes? Te aniquilo cuando yo parto a este feo Tengo y yo le tiro tu gualdrapa, eres la copia barata de un trapero muy malo Y hago un quizqueo Bienvenidos al museo, aquí toda la gente Hemos venido y somos todos inteligentes Pero hay una cosa que me parece muy fuerte, un museo de mierda Aquí tenemos la exhibición más potente Y acá en de otro continente, es súper increíble, en serio, es inteligente Aunque hay una cosa que me sorprende siempre Es como siendo una puta mierda, siempre lo veo tan verde Siempre lo ves tan verde y está muy jodido Mira, te aniquilo cuando te gano el partido Estamos en museo, pues aquí sí mi primo Y ahora mismo le hago un monumento a los caizos, ¿entiendes? ¿Cómo sabes, te aniquilo? Cada vez que vengo, hermano, tengo la actitud Este jambo se clasifica para Red Bull Pues lo tienes más verde que la piel de Jul A ver, a ver, cállate que me provocas lo que viene a ser SIDA En tu cara está llena de corrida No sé por qué vas tanto comunista, piba No te ha faltado un plato de comida en la vida Así que calla No haces de nada, tengo estilo bueno Dejo cara a hacerte nada, no vas a hacerme nada Acierto cada esto, cada destacada rima Queda destacada y en tu cara Quédate calla, hermano, porque sabes que fomenta Tengo yo el estilo que ahora mismo te atormenta No hables de SIDA, pedazo de niega Estás más infectado que una jeringuilla en los 80 ¿Entiendes? ¿Cómo sabes? Te reviento Sabes que ahora mismo esto va de gratis Te lo explico, hermano Yo reviento chat y Yo soy colombiano, tengo yo el cárter de Cali El cárter de Cali Así de fácil, ágil, súper cali Fragilístico, fuera del logístico Dentro de esto es lo rítmico Sueltas lo típico Te exprimo como un cítrico Yo suelo explícito Entre barras como lírico Le exterra, el etarra que te explota La boca y en tu cara, amada foca Igual a tu flota A mí me llaman Xota Y no sé por qué Pero me da que tu madre es una foca Es una foca Y tú eres lamentable Del mío que le dilo La reviento el compadre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!